Muy buenas, bienvenidos a esta segunda píldora, a esta segunda clave del hectagrama de la meditación, estas siete claves fundamentales para encontrar el silencio interior. ¿Qué es importante a la hora de meditar? Ayer hablábamos de la atención, hoy hablamos de la postura. Se ha hablado mucho acerca de cómo tenemos que estar sentados y que con las piernas cruzadas, haciendo el pino, si podemos estar tumbados. Yo te voy a dar una serie de tips, pero quédate con esto que es muy muy importante. La postura ha de ser cómoda. Punto. Hay personas que no tienen la capacidad de dolar las piernas, como un yogui de la India. Hay personas que prefieren estar tumbados. Lo más importante es que estés cómodo o cómoda. ¿Por qué? Porque si no estás cómodo, lo que va a ocurrir es que tu atención se va a ir al sufrimiento del cuerpo y entonces no vas a estar focalizado en la técnica que estés practicando. Si estás intentando sumergirte en la respiración y tirar y tirar de ese hilo, pero te duele el pie, pues lo más seguro es que tu atención va a estar en el dolor del pie. Por tanto, es muy importante que te pongas cómodo. Ahora, para mí sí es muy importante que no estés tumbado. Por dos motivos. En primer lugar, porque seguramente esa postura, como sabemos, tiende hacia el sueño. Y en segundo lugar, porque cuando estamos sentados con la columna vertebral recta hacia el universo y en perpendicular a la tierra, lo que conseguimos con esto es que hay un flujo de energía a través de los distintos canales que tenemos, como el canal Susumna, que es el canal central energético principal y esto va a permitir que la meditación atraiga una serie de procesos de cognición y de atención mucho más efectivos a la hora de encontrar el silencio interior. Entonces, básicamente es ponte cómodo, pero si puedes, estate sentado. Ahora, ¿cómo poner las piernas? Las puedes cruzar o las puedes apoyar en el suelo o las puedes estirar, pero intenta que tu columna esté recta. Puedes, por supuesto, estar apoyado, como yo estoy ahora, o de ponerte un cojín en los riñones, pero ante todo, ante todo, estate cómodo. Con respecto a las manos, normalmente hay varias formas de colocarlas. Esto se denominan mudras. Puedes colocarlas de esta manera, situadas en tus piernas, o puedes colocarlas también de esta manera. Todo esto también recoge la energía y hace que tu atención se sumerja hacia tu interior y puedas disfrutar de lo que ahí subyace. Espero que esta clave también te haya gustado y ya tenemos dos. Mañana vamos a por la tercera. Hasta pronto.